Vale, vente. Vale, vente. Mire, centra las colchonetas, pero la cosa es que... ...de arriba de todo sería muy para atrás. Venga. Eso puede que se pueda usar, pero tiene que pasar. Venga, Rodri. Luego lo... ...está muy bueno, está hirviendo y se... ...en ocho minutos de derecha. Vale. Vale. Gracias, Santos. Venga, Rodri. Venga, eh. Invertido ahí. ¿Pi, de dónde? Ah, un poco de trabajo. Bueno, lo que quieras. ¿Dónde estuve? Venga. Venga. Venga, arriba, eh. Venga, va. Venga. ¡Bueno! ¡Qué buena, Rodri! ¡Buenas, chaval! ¡Qué joder! Un pederada, perfectivamente. Mejor no veo que el otro. ¡Qué dicho yo! ¡Qué joder!